Mis tesoros del canal, bienvenidos hoy. Tenemos otra reseña de un perfume que saqué a finales de junio por Instagram y que causó mucha curiosidad. Pertenece a la casa francesa Eau Parfums dirigida por la perfumista muy creativa y talentosa Isabel Burdel. Se trata de Tuve Ruse Soler o Nardo Solar. Este es un perfume que nos ofrece una concentración diferente, absoluto. Es absoluto de perfume y vamos a ver a continuación lo que es este frasco de 45 mililitros. También ofrecen formato muestra, sets de descubrimiento. Hemos sacado otros perfumes de la casa por aquí por el canal. Lestico contiene 45 mililitros este frasco absoluto de perfume, pero también viene en formato mayor, de 90. Bueno, esta fragancia a mí me dejó totalmente sorprendida. Me dejó impresionada por el hecho de que lleva nardos, pero no parece un perfume lineal, un perfume tradicional. No es el nardo que estamos acostumbrados a oler. Es una fragancia que va más allá porque lleva alguna notita de goma verde o gálvano. Y también tenemos en esta fusión, vamos a comenzar a hablar de las notas de inmediato. Tenemos una mezcla de frutas en su salida. Lleva también vainilla, flor de azahar, jazmín, ládano y sándalo de fondo. Pero tienes, en esa apertura de la fragancia, tienes unas frutas mezcladas y me parece que son como tropicales, son exóticas. Y aquí yo no te puedo decir, hay mango, hay piña, hay papaya o chinola. Pero sí te puedo afirmar que sientes ese brote frutal en esa salida, esa ráfaga. También te da ese gálvano, ese toque verde, el cual yo creo aquí aporta un punto interesante a la fragancia, que es ese sol. Tú sientes que estás expuesta al sol con un ramillete de esas flores blancas, de también un poquito de sándalo. Esa madera se siente mucho en el secado y el ládano le da wow. Este perfume a mí me huele como a algo que viene de otra época. No te voy a decir que de los años 70, 60, pero quizás 80, 90. Este peso tiene una estela amplia y esta fusión, a pesar de llevar vainilla y frutas y cositas aquí y allá, está muy bien nivelada en cuanto al dulzor se refiere porque ese gálvano le da el punto nivelador, ese aspecto que no la deja ser demasiado empalagosa ni extra resinosa con ese ládano. Es increíblemente bella. Es una fragancia que yo me pondría en cualquier época del año, incluyendo el verano, porque tiene un aspecto así como radiante, es vibrante, es pícara ella, es traviesa. Esa es la palabra que estaba buscando. Por fin me salió. Bueno, la estela, como digo, es amplia y tiene ese desempeño de los perfumes de antaño, de la vieja escuela, hablando de los 80, a los 90, este perfume se desempeña como uno de aquellos trotamundos, tumbagobiernos, así mismo es este perfume. Y les voy a decir que la primera vez que yo me lo puse, mi hija estaba presente y dijo, qué perfume que huele rico, qué es eso, guau. Y cómo proyecta, o sea, tú rellenas una habitación cuando lo echas y ya él se va moderando en piel, me dura de ocho horas en adelante, no menos, es un titán, la verdad sea dicha, y esta casa es muy cualitativa, la recomiendo a ojos cerrados, tengo otras fragancias de ella y estoy sumamente contenta con cada una, no tengo quejas, la verdad. Isabel Burdel ha hecho una tremenda labor sacando a camino esta casa, esta marca, nicho, francesa, y estoy sacándola hoy, porque señores, les voy a decir, ay, me voy de vacaciones con Dios delante, cruzando los deditos la semana que viene, y por eso tienen esta carga de videos, porque creo que la próxima semana tendremos solamente uno solo, y quería dejar esto aquí para ustedes, para su disfrute, para sus referencias, por supuesto, para que tengan aquí telita, tela por donde cortar. Bueno, mis amores, este es un perfume que está indicado para ambos sexos, quizás, no estoy muy segura, creo que sí, pero a mí se me va bastante más por el lado femenino que por el masculino, o sea que, ay, pero es un perfume bello, y ese toque verde que tienen esos nardos lo hace tan, tan peculiar, tan único, que no les puedo decir, ay, me recuerda al nardo delante de ti, no, me recuerda al nardo de Truth or Tear, o de Fracas, de Piguet, nada de eso, tenemos un nardo totalmente innovador aquí, cualitativo, miren, con los ojos cerrados, ellos ofrecen muestras, y ofrecen también sets de descubrimiento, anímense a probar, porque vale muchísimo la pena, este nardo a mí me pone siempre de buenas, o de buen humor. Gracias por verme aquí en pantalla, les dejo la cuenta de Instagram, para que comiencen a escarbar como las gallinitas, a escudriñar sus escrituras con diligencia, or por fans en Instagram, pueden seguirla por aquí, y me dejan en los comentarios cualquier tipo de inquietud que tengan al respecto, para yo, por supuesto, a la mayor brevedad posible, contestar esas dudas. Bueno, gracias, como siempre, por su apoyo y su cariño, suscríbete si llegaste hoy, si no me conocías, deja los deditos arriba a este video si te gustó, y ya será, hasta el próximo, con Dios delante.